¡Tropicalísimo Estrella! Premio Nacional Tropicalísimo Estrella 2013 Mejor Estudiantina Coctelito del pasado año Premio Nacional Tropicalísimo Estrella a la Mejor Estudiantina Coctelito 2013 Estos son los nominados ¡A la Pacha! La Mejor Estudiantina Coctelito 2013 ganadora del Tropicalísimo Estrella es... ¡Coyamarca! Mejor Estudiantina Coctelito merecido premio para estos maestros de la música Y realmente grandes artistas que están presentes junto a nosotros Empieza a tocar la canción y a uno ya le dan ganas de bailar con este tipo de música ¡Felidísimo! ¿No es cierto? Grandes maestros, con la dirección de nuestro Víctor Hugo Quironda El famoso Truchas, ¿no es cierto? El Truchas, está presente también Pero felicidades, Coyamarca Mejor Estudiantina 2013 ¡Fuerte el aplauso por favor! Recibe primer año que se institucionaliza este premio también en esta categoría En nuestro Tropicalísimo Estrella Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos los hermanos artistas ¡Qué alegría de encontrarnos tantos hermanos! Que tras fin de semana estamos ahí trabajando, nos encontramos Y además agradecer a Dani, a RTP, a Tropicalísimo por este incentivo Pues que es un compromiso, ¿no? Para seguir trabajando por esta linda y bella Bolivia Gracias, gracias a todos ¡Fuerte el aplauso, Coyamarca! Mejor Estudiantina, Coctelito 2013 ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias por ver el video.